Beato José Gregorio Hernández Cazaba a dibuno En el año 1864 En el año 1864 Cantó el ángel de los seres Anunciando el 26 de octubre Que llegó a tierras truquillanas El gran médico de los pobres Ay, José Gregorio Hernández Bailando todos juntos esta fiesta sin igual Al son de este tambor salgamos a festejar Hay con José Gregorio que van a beatificar Brindemos todos juntos, vayamos a celebrar José Gregorio Hernández Tú eres Beato ya José Gregorio Doctor del Pueblo Tres esperanzas a Venezuela Venerable José Gregorio Doctor de los pobres y de la humanidad Venerable hermano y amigo Tu pueblo te aclama Por tu santidad Has pedido al Señor Multitud de milagros Que por tu intercesión se conceden Hoy Trujillo está de fiesta Porque un hijo suyo Ha llegado a los altares De la iglesia Destacado José Gregorio Estudiaste medicina Y fuiste de los mejores De los mejores Conocías tantos idiomas Estudiaste teología Tu humildad te destacó Te destacó Nos trajiste del exterior Ciencia y tecnología Y a tu pueblo benefició Benefició José Gregorio Hernández El Beato Rígame Hasta Tlópolis No tú se siente Uno muy contento Porque ese hermoso lugar Está lleno de recuerdos Con Cristo con humildad Me dirijo al encuentro Con Jesús y Papá Dios Dándole agradecimiento Una que escoge el Señor Y no tú llevas hasta el cielo Una que escoge el Señor Y no tú llevas hasta el cielo Este golpe Este golpento cuyano Celebra este gran momento En que la iglesia proclama Tenemos Beato nuevo Este golpento cuyano Celebra este gran momento En que la iglesia proclama Tenemos Beato nuevo Venirá Venirá Que ahora Beato El cielo te reclamó Venirá Que ahora Beato El cielo te reclamó Al ritmo de este calipso Vamos todos a festejar La entrada de este gran héroe A nuestro reino celestial Venirá Venerable ahora, veado, el cielo te reclamó, damos gracias al Señor y a la Santa Madre Iglesia, The very soon will be saved, the very soon will be saved, nuestro médico ejemplar. Venerable ahora, veado, el cielo te reclamó, Venerable ahora, veado, el cielo te reclamó. Siento en mi alma un gran gozo, siento mi alma festejar, la humildad de un gran hombre que vivió en santidad. Gran médico de los pobres, tú nos inspiras y ayudas a ganarnos ese cielo, el cual tú ganaste ya. Ven doctor José Gregorio, que el creyente del Señor, por tus méritos visibles, has llegado hasta el altar, donde la feligresía con fervor te venerará. Ven doctor José Gregorio, que el creyente del Señor, por tus méritos visibles, has llegado hasta el altar, donde la feligresía con fervor te venerará. Ah, doctor hermano y amigo, te dedico a esta canción, porque al fin se ha decidido, la gran beatificación. Hoy tu pueblo lo celebra con toda la admiración, y Dios siempre te bendijo, por tu fuerza y tu valor, te llenó de santidad, por tus obras con tesón. Dedicaste todo el tiempo a tu humilde profesión, para luego ejercerla con toda la población, y santo serás por siempre hermano, siervo de Dios. Señor bendito, hoy te pedimos que sea el ejemplo de tu elegido, que nos ayude a ver tu rostro en el hermano. Y con María de Coromoto, danos la gracia de continuar, reconciliando a nuestro pueblo venezolano, en torno a ti. Amén, y que el enfermo de nuestro pueblo sea sanado. Amén, con María de Coromoto a nuestro lado. Amén, con María de Coromoto, patrona del pueblo venezolano, el doctor José Gregorio, firme en el corazón de su pueblo, nos ayude a encaminarnos hasta llegar a Jesucristo, nuestro Señor. Amén, 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 amén.